¿Cómo se sintió en el escenario? Y por supuesto a toda mi Venezuela, a todos los amigos del mundo y a esta gran organización que se prestó, se dignó en llamarme y darme esa noticia tan importante para mi carrera. Bueno, la salsa presente de ustedes, el maestro Formel, uno de los géneros más ricos y más representativos en el mundo de nuestra música. ¿Qué siente usted que la salsa representa y significa en su vida? No, esto es un aliciente para seguir adelante, sabemos que con esto que hemos hecho las cosas bien, que la gente ha apoyado, ha digerido todo lo que le hemos enviado con amor y que nos compromete a seguir adelante. Bueno, usted es un hombre de mucha vitalidad, mucha vida, mucha energía en el escenario. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, amar lo que hacemos, amarnos en sí mismos, cuidarnos al máximo y pensar siempre en los medios de comunicación y al público, que son los que nos ponen en un pedestal donde ustedes quieren ponernos. Bueno, así será por siempre. La Academia le agradece mucho la presencia y que disfrute su premio y este día. Ojalá que siga haciendo cosas para seguir estando en este escenario que bien merece estar aquí. Por supuesto que sí. Gracias, maestro.